El PP en la Asamblea de Madrid. Don Alfonso, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier, ¿qué tal? Bueno, sin lugar a dudas, esta declaración institucional de la presidenta Díaz Ayuso ha tenido un gran impacto, sin duda, ante la gravedad de los hechos que estamos presenciando, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que lo que está ocurriendo estos días en España, y es curioso cómo el gobierno de España y sus satélites mediáticos tratan de desviar atención hacia otros focos, pero lo que está ocurriendo es tremendamente grave, ¿no? Y estamos viendo cómo es la materialización de lo que es el pago de un peaje terrible por el mantenimiento en el poder del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos. Y lo estamos pagando, por desgracia, a todos los españoles en forma de indulto. Y además, ya no es solo que estemos pagando ese precio, sino que además en estos siguientes días hemos visto cómo ese independentismo, lejos de aceptarlo, de plegar velas, de actuar de una manera un poco más moderada, están envalentonados. Y hoy mismo lo hemos visto, hemos visto una recepción por parte del gobierno de la Generalitat a esos golpistas que han llegado a Cataluña, pues poco menos que el Lorde Multitudes y con ganas de volver a hacer lo que ya hicieron y por lo que fueron condenados. La verdad es que Isabel Díaz Ayuso nos está demostrando que se está convirtiendo en un auténtico muro de contención, ¿no?, frente a las políticas socialcomunistas de este gobierno. A ver, yo creo que es la obligación de cualquier demócrata, ¿no?, y el Partido Popular lo está haciendo desde la Dirección Nacional con Pablo Casado a la cabeza y al mismo tiempo los presidentes autonómicos. La presidenta de la comunidad y Madrid, evidentemente, es el epicentro de todas las España, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que lo dice la propia presidenta, que somos una España dentro de España, ¿no? Y, por eso, cuando, además, estas decisiones del gobierno de España no solo afectan al conjunto español, sino que afectan directamente a los madrileños, pues, evidentemente, lo que necesitamos es una presidenta que alce la voz y que diga lo que muchos pensamos, ¿no? Y ahí lo tenemos, por ejemplo, cuestionando, pues, no solo este primer paso de los indultos, sino todas esas concesiones que estamos convencidos que va a haber ahora desde el punto de vista competencial, de fiscalidad, de financiación, para calmar los ánimos insaciables del independentismo catalán, pues, ¿quién no se lo va a pagar? Pues, ya veremos cómo van a tratar de que nos paguen los madrileños. Y, por lo tanto, ya lo ha dicho la presidenta, que, evidentemente, con nosotros no cuenten y vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para evitar que esa factura que el independentismo le quiere pasar a Pedro Sánchez la paguen los madrileños. Estamos ante un gobierno, el de Pedro Sánchez, que, al parecer, no se detiene ante nada. Por ejemplo, los socialistas nos están demostrando que si una determinada votación no resulta de su agrado, pues, van y la cambian. Es lo que ha ocurrido en el Senado, que aprobó bajar el IVA de las peluquerías y servicios de estética del 21 al 10%. Como el resultado de la votación no fue del agrado del PSOE, la presidenta de la Cámara, la socialista Pilar Llob, decidió anularlo acogiéndose al artículo 151.5 del reglamento, que le otorga la facultad de resolver las controversias y revocó lo acordado por la mayoría en la mesa. Es la primera vez que se anula una votación por esta vía en esta legislatura, ya que se trata de un recurso realmente infrecuente. ¿Qué le parece, señor Serrano? Bueno, pues, tú lo comentabas, Javier, este es realmente grave, porque ese artículo que faculta a la presidencia de la Cámara para resolver divergencias, una divergencia técnica o parlamentaria no es que salga en una votación un resultado distinto al que te gusta. Eso no es ninguna divergencia, ¿no? De hecho, y esto es enredar un poco el debate, pero conviene ser un poco claros, es decir, aquí no hay divergencia alguna porque esa enmienda del Partido Popular pasó previamente por la mesa para que la mesa calificara si era una enmienda procedente al debate que correspondía. La mesa la calificó, posteriormente se votó y salió el resultado que todos conocemos, que es que, evidentemente, gracias a esa iniciativa del Partido Popular, el Senado aprobó la rebaja del IVA de las peluquerías del 21 al 10%. Sorprende no solo que el Partido Socialista esté en contra, cuando hasta hace un par de años votaba en diversas ocasiones a favor de esta rebaja del IVA, sino que, además, la presidenta del Senado, antaño la teníamos por una respetada jurista, se pliegue a los dictados de Moncloa y utilice una facultad que no está pensada para eso, ¿no? Y, además, como madrileños nos sentimos todavía más defraudados, porque no olvidemos una cosa, y es que la presidenta del Senado es senadora por designación autonómica, es decir, proviene de la Cámara Autonómica, es diputada en esta Cámara, ¿no? Y, por lo tanto, pues para mí, sinceramente, y como diputada de la Asamblea, es bastante mochornoso que tengamos en la Asamblea y que tengamos en el Senado una presidenta que es capaz de utilizar tan torticeramente el reglamento para, de alguna manera, torcer lo que es la voluntad mayoritaria de la Cámara, en este caso, bajando los impuestos. Claro, esto en Madrid no ocurre, ¿por qué? Porque, evidentemente, aquí se bajan los impuestos, pero la izquierda, cuando gobierna, habla de bajar los impuestos a quienes peor lo están pasando y subérselo a los ricos, pero fíjense, en el momento en el que la Cámara se aprueba una bajada de impuestos, una bajada del IVA a las peluquerías, evidentemente, son honestos trabajadores y trabajadoras, ¿qué hace la izquierda? ¿Qué hace la presidenta del Senado? Como digo, siguiendo directrices de Moncloa, echar para atrás una votación democrática. Es un auténtico atropello parlamentario de lo que ha ocurrido en el Senado la semana pasada. Don Alfonso, después de las elecciones del 4 de mayo, ganadas abrumadoramente por Isabel Díaz Ayuso, ya, finalmente, la presidenta ha tomado posesión, ha nombrado gobierno, y apreciamos una actividad frenética en el gobierno de la Comunidad de Madrid y en la actividad parlamentaria en la Asamblea. ¿Cómo se presenta esta legislatura, que va a ser más corta de lo habitual? Pues, evidentemente, como bien decías, con muchísima intensidad y mucha actividad. Ya lo dijo la presidenta, que evidentemente lo que funciona no hay que cambiarlo, y por eso, pues prácticamente la totalidad, seis de los siete consejeros del Partido Popular, siguen en sus funciones, ¿no?, y siguen en el gobierno. Eso facilita mucho el trabajo. Ahora no hay que ponerse de cero con los proyectos que están pendientes. Entonces, nosotros llevamos cumplidos entre cumpliendo, o en visos de cumplimiento, y cumplidos prácticamente el 80% del programa con el que nos presentamos. En estas elecciones lo hemos vuelto a reeditar con los nuevos compromisos, y por lo tanto, tenemos mucho andado, ¿no?, para poner en marcha cuanto antes esas reformas que la presidenta comprometió. Y en la Asamblea de Madrid, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Evidentemente, nuestra tarea es desarrollar y canalizar esas iniciativas del gobierno que vienen a la Asamblea para que se voten cuanto antes y se conviertan en realidad, ¿no? Pues ya sean los nuevos impuestos cuando lleguen, ya sean esas ribajas fiscales de medio punto en el tramo autonómico, como prometió la presidenta, ya sea esa ley que garantiza la libertad educativa frente a las imposiciones de la ley CELA, etc. Por lo tanto, van a ser dos años cortos, evidentemente, una legislatura corta, pero yo estoy convencido de muchísima intensidad, tanto parlamentaria como por parte del gobierno, ¿no? Al menos por la parte que el Partido Popular nos corresponde, ¿no?, que es la de trabajar por el interés general de los madrileños. Don Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, como siempre, y a vuestra disposición. Un saludo, muy buenas noches. Fran Simón, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el tema de los indultos, por el nuevo desplante de los separatistas ante el Rey en el Unmobile?